Hace poco me enteré que en Corea del Sur existen santos católicos, y me pareció una muy buena idea para hacer un río. Y es que generalmente a los países de Asia se los relaciona con religiones como el budismo o el islam, pero Corea del Sur es el país donde más creció el cristianismo en las últimas décadas. Así que hoy vamos a repasar la historia de Andrés, Kim Tae-gong y Pablo Chung-ha-san. Y encima, en un minuto, así no se me duermen. Bueno, ponle aquí un minuto, hago lo que puedo. En la antigüedad, los coreanos creían principalmente en el chamanismo y el budismo. Pero con la llegada de la dinastía Cho-seon, la influencia del confucianismo chino penetró en el país y llevó a la formación del confucianismo coreano, que se convertiría en la ideología del Estado y su religión. Tanto Pablo como Andrés vivieron y murieron bajo esta dinastía, donde el neoconfucianismo reprimió duramente tanto al budismo coreano, el chamanismo y el catolicismo. Andrés Kim Tae-gong nació en Seúl en el año 1821 y fue el primer sacerdote católico de origen coreano. Andrés era de familia noble con padres también cristianos. Incluso su padre también fue martirizado por practicar el cristianismo. Recordemos que, nuevamente, esto era una actividad prohibida en la Corea, fuertemente confucianista de la época. Andrés fue bautizado a la edad de 15 años e incluso estudió en Macao. Unos años más tarde fue ordenado sacerdote en Shanghái y volvió a Corea a predicar y evangelizar. Andrés, en 1846, a la edad de 25 años, fue torturado y decapitado cerca de Seúl en el río Han por predicar su fe. Pablo Chong Hassan se estima que su nacimiento fue entre 1794 y 1795. Se convirtió en intérprete del gobierno y esto le permitió viajar a Pekín, China, donde contactó al obispo de esa ciudad para enviar sacerdotes a Corea en 1825. Pablo estudió latín y teología y estaba a punto de ordenarse presbítero cuando estalló la persecución de la dinastía de Chozhen. Finalmente fue arrestado y asesinado el 22 de septiembre de 1839. Recién a finales del siglo XIX, más o menos por los años 1880, el estado Chozhen permitió que misioneros occidentales entraran en el país. En 1984, el papa Juan Pablo II canonizó a Andrés y a Pablo, junto a otros 103 mártires de Corea, con fecha de conmemoración cada 20 de septiembre.